Estamos hablando de que vamos a llevar biciclinos. Biciclinos son gente que va en bici. Y estamos hablando de que vamos a llevar gente diversa. Bicis diversas y gente diversa. Y bueno, vamos a empezar a hablar con algunos de ellos. Ana, tú vas a atreverte a hacer el camino a los satélites. ¿Y por qué? Hombre, porque me ha parecido una idea estupenda. Eso de difundir la idea de que la tecnología llegue a estar al servicio de las personas y que todo aquel que de alguna manera tiene, que todos tenemos alguna limitación, pues pueda ampliar su calidad de vida, su ámbito de experiencias, pues me parece una idea genial. Entonces yo he hecho varios tramos del camino andando y ahora la idea de hacerlo en bici, yo dije, bueno, yo ya no me atrevo a hacer 707 kilómetros en una bici normal porque, en fin, ya tengo una edad. Pero al decirme que es en eléctrica, pues me he animado. Me he animado y he dicho, bueno, esto es una idea preciosa. Y yo animo a, no sé si ya estáis completos, pero si te da un cupo, animo a gente que quiera participar, que, gente que esté a favor de la inclusión, del buen rollo y de hacer un camino estupendo. Ana va a hacer la bicicleta eléctrica, o sea, que va a llevar la bici eléctrica. Pues nos lo vamos a pasar, pues supongo que de maravilla. Porque además tú en eléctrica y los demás pedaleando, pues que se fascinen. Bueno, yo me siento una privilegiada, desde luego. Ana, encantado de contar contigo en el camino. ¡Gracias!